Esta es mi hermano, mire, y ando, y ando, mire, mire, ahí está mi mamá, mi mamá, yo llamo y ahí está. ¿Cuál es su mamá, mi amor? Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. La estrella más bonita que está allá, mire. Hoy me despido sin querer decir a Dios. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. Yo te niego que siento miedo. Enfrentarle a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llevas de mi vida entera. No tenía dos miras, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Yo quiero, vuelvo a estar. Prometo no olvidarme de ti. No voy a olvidarme de ti. ¿Cuál es su mamá, mi amor? La estrella más bonita que está allá. Y en las mañanas suelo reclamarle a Dios. ¡Háblele! Que ya no hiciste en arrancarte de mis brazos. Ya no podría soportar tanto dolor. Yo te niego que siento miedo. Enfrentarme a... No i notarás. No. No. Ya no.